En Santiago de Compostela hoy han tenido 19 grados de máxima, claro, con sol y con esas temperaturas es una maravilla acabar el Camino de Santiago, pues así. Han subido incluso el número de peregrinos en temporada baja. David Espiño, ¿sabe de cuántos hablamos? Estamos en invierno, pero eso no es impedimento. Para que sigan llegando peregrinos a Santiago, un 4% más en el mes de enero, más de 1.700 personas han concluido el Camino de Santiago. En parte, animados por este maravilloso tiempo que tenemos ahora mismo, cielos totalmente despejados durante toda esta semana, aquí en Santiago subiendo de 16, 17 grados. Y cada vez más aquí no solo vienen personas, sino que vienen peregrinos muy especiales. Estos que veis, los perros, son los peregrinos, ya tienen su propia credencial canina y pueden sellarlo durante todas las etapas para que quede constancia que ellos también han hecho el Camino de Santiago. Un camino diferente también que tenemos aquí en Galicia en invierno. El Camino de invierno es una de las alternativas para muchos peregrinos que intentan evitar la nieve de Ocebreiro. Si queréis saber más detalles, nos lo cuenta nuestra compañera Taziana Díaz. Hay valientes que deciden ganar la compostela, caiga la que caiga. Nieve, viento, lluvia intensa. Pero el Camino de Santiago tiene otra alternativa de invierno. En Ponferrada se desvía hacia el sur de Lugo, en donde las temperaturas son más agradables y se evitan las cumbres de Ocebreiro llenas de nieve. Era una ruta de tránsito no solo de peregrinos, sino de mercancías. Los romanos que aprovecharon, que seguía el curso del río para extraer el oro. Reconocido como ruta jacobea hace dos años por la Junta de Galicia. Quizás hemos tocado la lotería, de buena suerte, pero es muy agradable de tiempo. Carece de esa infraestructura, que son albergues. En contraposición tiene esa tranquilidad, ese poder disfrutar de unos paisajes impresionantes. Y este Camino de Invierno tiene además villas como Monforte, con lugares espectaculares como los Escolapios. Este es una de nuestras joyas, el segundo escorial, el escorial gallego. Este año se ha triplicado el número de peregrinos que ha escogido el Camino de Invierno. Hay peregrinos toda la época del año, porque la verdad es que merece la pena, tanto en invierno como en verano, como en otoño, los diferentes paisajes que nos ofrece la Riviera Sacra. El peregrino va acompañado por el río Sil durante 70 kilómetros. Merece la pena.